¡Los grandes! ¡Prepárenos a las altas! ¡Prepárenos a las patas! ¡Muchas festas aquí en Córdoba! ¡Está bien pleno! ¡En la San Cristina! ¡Muchas festas aquí en Córdoba! ¡Muchas festas aquí en Córdoba! ¡Está bien pleno! ¡Muchas fiestas aquí en Córdoba! ¡Muchas festas aquí en Córdoba! ¡Huelmos a las encajes! ¡Prepárenos a ellos! ¡Huelmos a las puertas! ¡In 방ских breastcases! ¡Scrébidos! ¡ivertadadadadadadadadadadadad ¡Gracias por ver el video!